Déjeme le comento que ante los recortes presupuestales del gobierno federal para el apoyo a la promoción del turismo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y la secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, firmaron la declaratoria por el turismo de Michoacán, la cual tiene la firme visión de apoyar la conservación, recuperación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible del Estado. Tenemos que volvernos creativos y ponernos a la disposición de los turistas, por eso contamos con el compromiso de seguir fortaleciendo esta actividad y hemos buscado que incluso en medio de las dificultades crezca el presupuesto para turismo, que ahora ha crecido un 25% y vamos a seguir acompañando el esfuerzo que ustedes realizan, que son empresarias y empresarios en esta actividad económica, dijo el mandatario estatal del sector turístico de la entidad. Cabe destacar que esta declaratoria consta de 13 puntos, donde se destaca el cuidado y la mejora de los lugares turísticos, apoyar el desarrollo turístico de las comunidades y ejidos que quieren convertirse en destinos turísticos e impulsar con ello la inclusión, reconocer la relevancia de los artesanos y cocineras tradicionales, reconocer a las mujeres como trabajadoras y emprendedoras impredencibles, promover un turismo responsable y respetuoso, así como reconocer la dignidad de los oficios turísticos y por último apoyar los esfuerzos que se realicen por atraer turistas, entre otros temas.